Carmen Mateo Araindia es el nombre de la persona que fundó esa empresa de reciclaje que sin duda alguna ha cambiado la vida de muchas familias. Desde muy pequeña, Carmen Mateo conoció el reciclaje gracias a su padre, que le inculcó la importancia de reciclar. Su madre siempre quiso que sea profesional, les hizo caso a ambos y gracias a ello culminó su carrera de ingeniería industrial con el proyecto de titulación sobre reciclaje en el Perú. Fue así que inició este lindo proyecto llamado TICA. Carmen cuenta que desde que inició en el 2013, esta empresa se ha esforzado por cumplir su objetivo, el cual es darle empleo a ese 30% de personas de la tercera edad que no contaban con un trabajo por diferentes motivos, ya sea porque salieron de prisión o porque sufrían algún tipo de enfermedad. Ellos hacen el trabajo de selección de material y hoy por hoy es gente muy feliz que ha cumplido sus sueños. Tenemos el ejemplo de Claudio, a quien por su condición física nadie le daba una oportunidad. Gracias al reciclaje ha podido construir su casa y darle estudios a su último hijo, señala Carmen Mateo. Pero no solo eso, esta empresa también se preocupa por los pequeños del hogar. Es así que TICA lanzó el proyecto de Viviendo un Sueño, que consiste en darle un regalo a uno de los pequeños con el dinero recaudado de los contenedores de reciclaje que se han puesto en diversos colegios de Lima. Los animales también se benefician con TICA, ya que esta empresa ha formado una ONG con el fin de realizar campañas de vacunación, baños y adopción de estas mascotas. Para Carmen Mateo es importante la formalización, de hecho ya ha logrado avanzar en este proceso con cuatro recicladores. Sin embargo, insiste en que se trata de un trabajo que es necesario adelantar poco a poco. Entendemos que se debe fomentar la formalización, pero muchos no pueden acceder a ella. Necesitamos que las autoridades sean más flexibles y conozcan la realidad de las personas que viven de reciclaje para poder entender y brindar una mejor solución, añadió Carmen. Sin duda alguna, una empresa que se preocupa en aquellas personas que son olvidadas muchas veces y que tienen la necesidad de trabajar para solventar su hogar y poder salir adelante. Gracias TICA por cambiar la vida de muchas familias. Gracias. Gracias.